Hola, hola mis curiosos, yo soy Yolanda y les doy la bienvenida nuevamente. Chicos, parece que Lady Gaga regresará a la pantalla grande. Su increíble actuación en A Star Is Born le trajo elogios de la crítica y una nominación al Oscar, y su nuevo papel parece perfecto para ella, porque por alguna razón un papel en la película de crímenes reales sobre una de las familias más famosas de la moda suena muy gaga. Quédate conmigo para descubrir cómo Lady Gaga se convertirá en la mujer que se llamaba la verdadera viuda negra. Pero primero, por supuesto, suscríbete a nuestro canal y presiona el ícono de la campana para estar al día con todos nuestros videos. Y no te olvides de darme tu me gusta. ¡Ahora comencemos! Si eres fan de Lady Gaga, definitivamente sabes lo ocupado que fue para ella el 2019, que a principios de año tuvo que asistir a todas las entregas de premios porque A Star Is Born estaba nominada. Luego hubo rumores de su romance con Bradley Cooper. Estaban tan bien juntos en la pantalla que sus fans no podían creer que no estuvieran juntos en la vida real. Gaga también lanzó su línea de maquillaje, actuó en su residencia en Las Vegas y se burló de su próximo álbum. Y también hizo una audición a la que consiguió éxito y el papel es realmente prometedor. No hay duda que Lady Gaga es un ícono de la moda, por lo que participar en una adaptación cinematográfica centrada en la moda no es nada sorprendente y algo que le queda absolutamente perfecto. Especialmente porque la mujer está destinada a interpretar un personaje sofisticado, un poco despiadado y amante del dinero. Y por alguna razón en mi cabeza, Gaga encaja perfectamente con esta descripción. Esta no sería la primera vez que su nombre estaría vinculado con un ícono de la alta costura. En 2016 se rumoraba que la artista interpretaría a Donatella Versace en American Crime Story The Assassination of Johnny Versace. Pero ¿qué tal si finalmente te digo que Lady Gaga va a interpretar esta vez a la viuda negra? Sí, a la misma que mató a Gucci. Así que después de todo lo anterior que te mencioné, ya podemos ver a Lady Gaga con su participación sobre la familia Gucci, quienes están detrás, por supuesto, de la famosa firma de ropa. La película será dirigida por Radley Scott y se centrará en el asesinato del diseñador de moda, Mauricio Gucci, nieto del fundador de la marca Gucci. Lady Gaga interpretará a Patricia Reijani, la ex esposa de Mauricio, que fue a juicio y fue condenada por planear su asesinato en 1995. Esto, por supuesto, está basado en hechos reales. Ella estuvo en la cárcel durante 18 años y fue liberada en 2016. El guión de la película se basa en el libro de Sarah Guy Forden, The House of Gucci, y es una historia de asesinato, locura, glamour y codicia. La película no solo será dirigida por Radley Scott, sino que también será producida por él y su esposa Janina Scott. Al parecer la película ha sido un proyecto en el que Scott ha estado pensando durante mucho tiempo y los primeros detalles al respecto surgieron hace más de una década. En ese entonces, Angelina Jolie estaba en conversaciones para interpretar el papel de Patricia. ¿Realmente encajaría en ese personaje? La idea de la película surgió porque la esposa del director quería cumplir 14 años. La dinastía de la moda de la familia Gucci y el asesinato de Mauricio Gucci en un proyecto cinematográfico durante mucho tiempo. Quería profundizar en el auge de la empresa familiar que luego se convirtió en discusiones sobre el control del negocio y la codicia. Todo estaba sucediendo cuando Gucci se estaba corporatizando y Domenico de Sol y Tom Ford recuperaron la relevancia de la marca. Pero para ser honesta, eso no es lo importante aquí, curiosos, porque tenemos una historia completa de Patricia Reijani y esta mujer es alucinante. Y es porque estaba obsesionada y fue con su marido y su dinero. Patricia Reijani y Mauricio tenían dos hijas, pero él encontró a otra mujer y ella no podía vivir con eso. En un momento a Patricia le extirparon su tumor cerebral y sus hijos lo culparon por sus acciones. Pero los medios de comunicación tuvieron una visión mucho más oscura de ella durante una sensacional audiencia de complot de asesinato. Fue pintada como una mujer de sangre caliente y marcada como la viuda negra. Patricia Reijani nació en un pueblo pequeño en las afueras de Milán, Italia, de una camarera y un hombre mucho mayor que hizo su fortuna en el transporte de camiones. Eran muy ricos, pero no lo suficiente como para formar parte de la élite de Milán. Patricia amaba el dinero y las cosas buenas desde que era joven. Su padre la mimó con abrigos de visión y autos veloces. Y ella encontró su camino hacia los círculos sociales de élite. Ahí conoció a Mauricio Gucci en una fiesta y como ella dice, él se enamoró locamente de ella porque era emocionante y diferente. Y parecía un poco a cómo lucía Elizabeth Taylor en aquellos entonces. Esta mujer seguramente se ama a sí misma. Patricia solía decir que la historia de su matrimonio con Mauricio Gucci era similar a la historia de Romeo y Julieta. Y esto es porque Mauricio era el hijo único y su padre Rodolfo no quería que se casara con Patricia. No confiaba en la chica y sospechaba que ella solo estaba detrás de las fortunas familiares. A pesar de que era heredera de una gran fortuna del negocio de transporte de carretera de su familia, incluso llegó a un punto en el que Rodolfo llamó al padre de Patricia para decirle que de ninguna manera permitiría el matrimonio. Pero el padre de Patricia solo se ofendió y llevó a Mauricio a su propia casa familiar. Finalmente, Patricia Reijani y Mauricio Gucci se casaron en octubre de 1972 cuando ambos tenían 24 años. Durante los siguientes 10 años, todo fue relativamente tranquilo en su relación y realmente parecía una bendición. Tuvieron dos hijas, Alessandra y Alegra. El punto en el que todo fue cuesta abajo fue la muerte del padre de Mauricio en 1983, que inició una desagradable disputa familiar y la ruptura del matrimonio. Se divorciaron en 1984, pero eso no impidió que Patricia se siguiera refiriendo a Mauricio como mi marido. Así que vamos a 1994, cuando Patricia anunció que estaba preocupada por lo que ella podría pasar con sus hijas después de la fortuna familiar. También reveló que estaba escribiendo una autobiografía y dejó en claro que la forma en que retrataría a la familia Gucci no sería agradable. Es más, cuando hablaba de asuntos familiares, Patricia todavía llamaba a su esposo Mauricio, a pesar de que su matrimonio terminó 10 años antes. Y por supuesto no ocultó sus sentimientos negativos por la mujer con la que estaba su ex marido y que siempre la llamaba esa mujer. En ese momento, Mauricio Gucci vivía con Paola Franchi y su hijo de su matrimonio anterior. Habían estado juntos durante 5 años antes de su muerte y tenían planes de casarse. El 27 de marzo de 1995, cuando Gucci llegó a su oficina y subía las escaleras, dos asesinos le dispararon 4 tiros. Él estaba muerto en la escena. La policía supo de inmediato que el asesinato había sido obra de sicarios profesionales. Es por la precisión de los disparos, la forma a sangre fría en que le dispararon e hirieron gravemente al conserje del edificio de oficinas. Y luego se adentraron tranquilamente en el tráfico de Milán. Así que la policía sospechaba que probablemente habían sido sicarios mafiosos experimentados. Y una de las áreas de investigación fue la exesposa de Gucci. La policía descubrió que Patricia estaba molesta por la forma en que Gucci manejaba los asuntos de la empresa y que vendió el negocio. Y por supuesto estaba su nueva pareja con la que planeaba casarse. Durante el juicio se presentó una grabación de un mensaje telefónico en el que Rijani advirtió a Mauricio que para él el infierno estaba aún por llegar. En realidad era bien conocida su amargura hacia su ex marido, así como el hecho de que en secreto estaba buscando a un sicario. Patricia incluso le había pedido ayuda a la limpiadora y consultó a un abogado preguntándole qué pasaría si se deshacía de su marido. Bueno, ella lo admitió en la corte y en muchas entrevistas, pero ella afirmó que solo quería deshacerse de él durante un tiempo y que andaba pidiendo que la gente lo hiciera. Pero ahí era donde terminaban sus intenciones, aunque no quería matarlo. Resultó que nadie conocía las intenciones de Patricia mejor que su asesora y adivina. La mujer se mudó con Rijani para ayudarla a escribir un libro sobre su relación con Gucci porque sintió que después de su cirugía cerebral su memoria empeoró y necesitaba ayuda para recordar algunos eventos. Patricia afirmó que no tenía ni idea de qué pina fue quien encontró al asesino. También afirmó que la chantajearon para que pagara 365 mil dólares por el asesinato, pero la evidencia en su contra incluía una entrada de su dinero. El día en que Gucci fue asesinado incluía una sola palabra, paraíso. Patricia luego negó que fuera una forma de celebración, aunque admitió sentirse aliviada por la noticia del asesinato de su esposo. También dijo que paraíso era solo una idea para el nombre de su próxima villa. Me pregunto si predijo que su próxima villa sería una prisión. Y mientras los medios de comunicación rebautizaron a la ex Gucci como la viuda negra, Patricia nunca admitió haber ordenado el asesinato. Fue en noviembre de 1998 que fue condenada a 29 años de prisión. Rechazó su primera oferta de liberación anticipada en 2011 porque la condición era que encontrara un trabajo. Pero Patricia dijo que no tenía la intención de trabajar en su vida ya que jamás había hecho esto. En una entrevista con The Guardian después de su liberación en 2016, Rechazó dijo que en la cárcel dormía, cuidaba sus plantas y cuidaba a su hurón mascota, lo que era un privilegio especial negociado por su abogado. Desafortunadamente, un compañero recluso se sentó accidentalmente sobre la mascota y fue su fin. Y aunque Patricia se declaró en quiebra al salir de la cárcel, lo primero que hizo después de salir de la cárcel fue ir de compras a las tiendas más lujosas. Patricia Reggiani afirma que desea que su fama finalmente se desfanezca, al menos por el bien de sus hijas. Y cuando le preguntaron en un programa de televisión italiano qué pensaba de que Lady Gaga interpretara a su papel, dijo que se enteró por los medios de comunicación y que no le gustó. Dice que tiene dos hijas y que no le gusta que revivan la situación de su padre. Bueno, pero en realidad, curiosos, ¿esta es una historia perfecta para el trama de una película o no? El guión básicamente se escribió solo. ¿Crees que Lady Gaga es una buena elección para el papel de Patricia Reggiani? Cuéntanos lo que piensas en los comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal y comparte el video con tus amigos. Y hasta la próxima.